Las ballenas son los mamíferos más grandes del mundo. La ballena azul es la especie más grande y puede alcanzar hasta 30 metros de longitud y pesar más de 100, 70 toneladas. Son animales marinos y viven en todos los océanos del mundo. No tienen dientes, sino que tienen filas de barbas en sus bocas. Usan estas barbas para filtrar pequeños organismos marinos, como krill y pequeños peces. Las ballenas tienen un corazón enorme. El corazón de una ballena azul puede pesar hasta 600 kilos y es tan grande que una persona podría nadar a través de sus arterias. Pueden vivir mucho tiempo. La ballena de Groenlandia es la especie más longeva y puede vivir hasta 211 años. Las ballenas tienen una capa de grasa llamada blaber, que les ayuda a mantener su temperatura corporal en el frío océano. Son animales fascinantes y muchos científicos continúan estudiando su comportamiento, migraciones y poblaciones para entender mejor estos animales y protegerlos de la extinción.